Feliz Viernes! Welcome to Espresate TV. Here, Giselle, su servidora. Hoy tengo la bendición, el placer, la felicidad de estar con uno de los exponentes más grandes, más importante para mí, especialmente, muy especial para mí, de la República Dominicana, del género urbano de aquí de New York City, cual reside en Washington Heights, Real Guariboas 30-30. ¿Cómo estás, amor? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y por los halagos. Estamos aquí a hablar un poco de lo que es Guariboas, de la trayectoria, de cómo nos desenvolvemos en el día a día haciendo lo que hacemos. Gracias a ti por venir. Gracias por la oportunidad a ustedes. No, ya que sé que tú no le das entrevistas, no le das entrevistas a todo el mundo. No es prácticamente que no le doy entrevistas. Sí, lo que pasa es que yo trato de, cuando yo doy una entrevista, de por lo menos ser objetivo y dar una entrevista que por lo menos yo entienda que estoy en manos profesionales como ustedes. Entonces, no es que yo le quito, no le estoy quitando el sueño a nadie, simplemente que yo pase de un nivel a otro. Entonces yo trato de cuidar mi imagen y lo que yo llevo como artista y como líder también de un movimiento de la república y de aquí de Nueva York. Me siento bendecida, gracias. También, yo también me siento con el mismo privilegio. Gracias. Cuéntame, ¿quién es Real Guariboas 3030? Guariboas 3030 es un exponente que sale de vía agrícola, incursiona la música a principios del 2005, 2006. Tuvo la oportunidad de grabar con exponentes como Lápiz, como Monquibla, como R1, como Tóxico, como Punto Rojo, como Cirujano, que descansa en paz, como un sin número de exponentes dominicanos que empezaron lo que es este movimiento. Fuimos de los pioneros de empezar lo que es hoy en día el movimiento dominicano, el movimiento de música urbana. Yo soy parte de una historia, de una trayectoria y me desarrollé a través del JEPA, de la música que se empezó a hacer en Santo Domingo. Hoy en día somos una realidad. Hoy en día la música ha llegado a niveles que la gente ni esperaba. Yo siempre creí en lo que hacíamos, igual que Lápiz, que siempre tuvo la visión, igual que Vaqueró, igual que muchos ponentes también que empezaron el movimiento hoy en día. Gracias a la música y gracias a la perseverancia y al sacrificio hoy en día, estamos en el mapa como movimiento y como plataforma. Bien en el mapa estamos. Pero para mí, tú eres un poco más especial que todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú llegas a llenar dobles plataformas. Tú tienes la oportunidad de ser reconocido allá. Ya tú tienes tu plataforma hecha allá. Pero tú hiciste tu mundo aquí también. Eso no lo hace todo el mundo. Tú tienes tu mundo hecho allá. Bien hecho allá. Tu nombre es bien hecho allá. Pero tú tienes tu nombre bien hecho aquí. Tú tienes Washington Heights entero en tu mano. A ti no hay un ser humano que no te ame, incluyéndome a mí, en Washington Heights. ¿Qué te digo? Yo, vuelvo y te digo, yo fui de los exponentes, al igual que muchos, que empezó el movimiento de música urbana, música hip hop en Santo Domingo, cuando era underground. La música de nosotros evolucionó. Crecimos. Yo tuve la oportunidad de venir aquí, a Estados Unidos, gracias a la música. Tuve que vivir en este país, porque formé una familia. Esos son parte de mi vida personal. Y gracias a, ¿cómo te digo? A parte de la educación que me dieron en mi barrio, en mi familia, y la humildad que llevo de mi barrio, de luchar por mis sueños, de trabajar. No ha sido tan fácil para mí, porque hacer un tri-sisting de Santo Domingo aquí, yo dejé un movimiento prácticamente ya empezado, un movimiento con un nombre, un movimiento ya con oportunidades que ya teníamos en los medios de comunicación, ya los programas estaban dándonos oportunidades. de cuando nosotros empezamos, no había dos o tres programas en Santo Domingo, que era Zona R, de Benja Carolina, Charlie Valen, y estaba también un programa que era de radio, que se llamaba Encontro de Hispá. Ok. Hispá was 103, 103.7. También aparte de ese programa, había el programa de Anthony Quinn, que era Kiss 95, que era una de las plataformas que cuando uno hacía la música, uno le entrenaba allá, y él apoyaba siempre a uno, él era parte también del movimiento, y plataformas como Mundo RD también, plataformas como Aloe Fuckel Music, que fue una plataforma que nos dieron, que nos dieron y nos dimos, yo diría, la oportunidad de que la música, los videos de nosotros fueran difundidos a través de redes sociales, y a ese nivel, nuestro movimiento se expandió, cuando yo vine aquí a Nueva York, ya por lo menos yo tenía un nombre hecho, yo era guariboa, ¿entiendes? Yo tuve que enfrentarme a mi realidad, a trabajar como todo el mundo trabaja, en este país, pero yo nunca dejé de hacer lo que me gusta, de perseguir mi sueño, que era hacer música, y convertí este movimiento en Nueva York, como una de las plataformas más importantes, de la música hipa, y de la música track, y de la música urbana dominicana. Y aquí viene mi próxima pregunta, ¿cómo tú divides tu amor por la música? Sé que eres barbero, pero tú también amas el deporte, porque yo te conozco de hace mucho, yo te conozco de 2008, y desde el momento que yo te conocí, yo te conozco trabajando, te conozco también jugando deporte, y te conozco también haciendo música. ¿Cómo tú divides eso en este mundo, de tantas diversidades, cosas difíciles, depresiones, obstáculos, tus hijas, tu familia, ¿cómo tú puedes? ¿Qué te digo? Todo en la vida es un sacrificio, y tú tienes que proponerte cosas, y metas. Yo le doy gracias a Dios, y sí, yo me considero una persona privilegiada, porque tiene tantas virtudes, como tengo el defecto también, pero entre esas virtudes, yo por lo menos, todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que yo he querido hacer, lo he hecho bien, ¿entiendes? Yo tengo por profesión, aunque ahora mismo no lo estoy ejerciendo, soy barbero por profesión, y uno de los mejores señores. Y para mí, es una etapa de mi vida, que yo se le agradezco a Dios, porque con esa etapa de mi vida, yo pude sostenerme en este país, y puede, ¿cómo te digo? a través de la barbería, es un barbero como un psicólogo, como una persona, que independientemente, al mismo tiempo es artista, es un barbero como un artista, el arte de la barbería es un arte, entonces, a través de ese trabajo, yo vine aquí a este país, no que vine por ese trabajo, sino que, yo trabajaba eso en Santo Domingo, tenía negocio, en Santo Domingo, desde chamaquito, llegué a este país, por lo menos tenía esa profesión, que esta profesión me hizo, por lo menos, coger el camino que yo, el camino correcto, que era trabajar, luchar por mis sueños, hasta que llegara mi oportunidad, y, yo considero que, que esas son, etapas de mi vida, y al mismo tiempo, me siento, vuelvo y digo, agradecido, afortunado, de, de, tantas virtudes que tengo, como también, me gusta el béisbol, yo era pelotero, parte de mi historia, que tiene que ver, que yo ando con un bate, es porque yo siempre, llevaba el béisbol, conmigo, fue una etapa de mi vida, también, que yo, cuando tenía, como era, cuando estaba más joven, que ya estaba en edad de firma, yo practiqué mucho deporte, jugué mucho béisbol, me detaqué también, jugué un nivel de béisbol, que es amateur, pero es un nivel, el nivel más alto, que viene siendo como, un clase A, AA, yo jugué, con varios equipos, practiqué con varios equipos, jugué con un equipo superior, ya, que era la policía, la policía es un equipo, que es una institución, que los peloteros, que son de alto rendimiento, los atletas, que son de alto rendimiento, un ejemplo, ellos te, te costean, y te ayudan, para que tú, te desarrolles mejor, entonces, yo formé parte, de esa institución, desde el mismo momento, gracias a Papiro, que fue que me dio la oportunidad, de llevarme, por lo menos a practicar, a jugar, y, me detaqué, seguí, persiguiendo mis sueños, de la música, entendí que, que ya la etapa de la pelota, ya no era mi, mi, mi sueño, pero con eso, le doy gracias a Dios, que por lo menos, aprendí, aprendí la disciplina, y esa disciplina, yo, a los chamaquitos que yo veo, que les gusta el deporte, yo, yo, lo, le hablo, le digo, si tú te gusta el deporte, trabaja por eso, lucha, si nos puedo ayudar, puedo, llamar a un amigo mío, y decirle, mire, que tengo un chamaquito, que, para que tú lo veas, a ver si te, él apara bien, tira bien, entiendes, eso yo lo aprendí como, también como, como disciplina, y esa disciplina, me mantuvo también enfocado, para que yo, para ser parte de, de, yo lograr aparte de mi objetivo, ok, mi última pregunta, no te la va a hacer GCTV, te la va a hacer Giselle, tu amiga, tengo una curiosidad contigo, porque, tú, teniendo la oportunidad, porque la tienes, tienes toda la puerta abierta, puedes trabajar con quien sea, tú eliges, te convivirte, y hacer las cosas solo, como artista, hacerlo a tu manera, a tu tiempo, y de tu manera, buena pregunta, pero te la voy a contestar, con honestidad, yo he tenido muchas oportunidades, de, trabajar con diferentes, um, record label, o, diferente, manejo, pero, la música, es muy difícil, en qué sentido, en que, nadie hace la cosa, a veces mejor que uno, claro, y entonces, yo he entendido que, que, cuando yo entienda que, que mi carrera tiene que, estar en manos de una gente, de una persona que valore lo que yo soy, y respete lo que yo soy como artista, y que, en verdad, me vea como un producto, no me vea, bueno, el beneficio de beneficiarse es solamente, él, sino, yo quiero compartir lo que yo tengo, con, más personas, porque yo voy a llegar un momento, que yo voy a tener un equipo de trabajo, que yo voy a tener, gente que, me hagan esto, pero de lo contrario, yo he tenido, yo he tenido que luchar, independiente, como un artista independiente, y, por lo menos, eh, he tirado pa'lante, he echado pa'lante, no me arrepiento, y el día que tenga la oportunidad, de poder, eh, tener una compañía, tener un equipo de trabajo, eh, responsable, que trabaje, que trabaje pa' mí, como plataforma, que trabaje pa' mí, en qué sentido, en que, que vengan a mí a aportar, no a llevarse lo poco que yo he logrado, yo estaría de acuerdo, pero me gustaría, por lo menos, que el legado que yo llevo de la música, de, de, de trabajar por mis sueños, y de, y de, yo proyecta lo que yo quiero llegar, a donde yo quiero llegar, esto yo lo hago por mis hijas, esto yo no lo hago simplemente, nada más por hacerlo, esto yo lo hago, porque yo tengo un compromiso con, con, mis, Dios primero, que Dios me da la virtud, tengo un compromiso con, mis hijas, y tengo un compromiso con mi barrio, ¿entiendes? Entonces, yo no vine aquí, a este país, como te digo, a, como decimos ya, aún digo, a comer, a comer con fle, yo por lo menos vine a este país, con la esperanza, que algún día yo lo iba a lograr, y yo me siento parte de ese sueño, y parte de ese propósito, porque, si tú te buscas entre el montón, yo trato de ser, no, igual que todo el mundo, yo trato de ser diferente, yo tengo mi propia personalidad, yo tengo mi propia visión, yo he compartido, parte de mi visión, ya la he compartido con gente, que yo entiendo que, la puedo compartir, pero no todo el mundo está al nivel, de lo que uno quiere llevar, porque, yo, yo soy una persona, que, veo, yo me veo grande, y al mismo tiempo, como me veo grande, yo quisiera que también, vuelvo y lo digo, el que esté conmigo, me vea a ese nivel, por eso yo trato de dar consejos, y trato de compartir, lo poco, lo mucho que yo tengo, en positivismo, porque no todo el mundo, no todo el mundo, no todo el mundo, viene al lado tuyo, a compartir la tristeza, a compartir tu necesidad, todo el mundo viene, cuando hay momentos de abundancia, la mayoría de gente, cuando se te pega, en este mundo de la música, viene cuando hay momentos de abundancia, entonces, yo, trato de, por lo menos, si tú me ves, que yo estoy trabajando solo, es porque yo entiendo que, yo quisiera algo diferente, yo trato de ser, si, diferente, en qué, en qué sentido, en que, no me gusta la negatividad, me gusta estar positivo, me gusta que si yo aporto a tu proyecto, por lo menos, que tú tengas la misma intención de mí, de allá para acá, entonces, yo, soy un producto, que ya, se hizo, simplemente, nos esperamos la oportunidad, Dios me la va a tener, Dios me la tiene ahí, porque yo soy persistente, perseverante, independientemente, que caiga y me levanto, eso es normal, eso es en la vida, en la vida cotidiana, no solamente en la música, tú tienes que estar siempre en las cúspides, ahí tú tienes alta, depresión, tú subes, pero tú tienes que mantenerte firme, porque cuando tú te mantienes firme, por lo menos, algún día, te van a tocar, algún día, te van a tocar, eso es como, cuando, Dios, propone, nadie dispone, cuando Dios propone la cosa, que tiene que darse en el tiempo de Dios, yo considero que, que van a pasar, así es, y, yo soy de la, de uno, uno, de muchos, hablo en plural también, para que me entiendan, que trabaja por este movimiento, desde Santo Domingo, hasta la fecha, hasta aquí, hasta Nueva York, y yo soy uno de, de esos exponentes, que me considero uno de los mejores, no simplemente porque, lo digo yo, simplemente porque yo, me siento así, con ese, con ese entusiasmo, y con ese potencial, de poder, por lo menos, de que si, hoy empezamos entre, República Dominicana, y entre el público de Nueva York, Dominicano, yo quiero llegarle, a todos los latinos, mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, Sudamérica entera, me gusta ya que mi música, llegue a Argentina, que mi música, llegue a Chile, porque yo hago música, yo no hago música, solamente para mi país, yo hago música, para personas, que hay en otros países, que son como yo, que son guerreros, luchadores, incansables, entonces, este mensaje, independientemente, yo vengo de un barrio, de villas agrícolas, de República Dominicana, yo también a ti, que eres de otro país, que tal vez no conoces de mí, de mi trayectoria, yo soy Guariboas, un exponente dominicano, que nace en la ciudad, en la ciudad de Santo Domingo, de República Dominicana, que vino como inmigrante, desde el país, a Nueva York, a luchar por el sueño americano, y te estoy desoltando a ti, que me estás viendo, que por lo menos, luches por lo que tú quieres, al igual como yo he luchado, que dice mi mamá, que los sueños son mentiras, que un día dejarán de serlo, y yo espero en Dios, que así va a ser. Wow, que bello, que bello, ahora, cambiando el tema rapidito, los otros días, yo iba caminando, y yo escuché una canción, que decía, loco, 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 cuéntame de eso, loco por mí, baby, por ti, baby. Loco, loco, una canción, que junto a mi hermano Don D, Don D me invitó para su canción, Loco, loco, tuve la oportunidad de grabar con él, un artista de Nueva York, también Don D, al igual que yo, dominicano, que tiene mucho potencial, le mando saludos, a todos sus fanáticos, y a él también, como artista, tuve la oportunidad de grabar una música, inclinarme por otro tipo de ritmo, tú sabes que la gente me conoce a mí mayormente, como el rapero, el underground, el waribo, el tigre, yo también hago música comercial, la gente no conoce esa faceta mía, yo hago música comercial, yo hago música con ritmo, yo hago música con sentimientos, yo hago música de cortes sociales, y entre el nuevo cambio de mi música, de mi proyecto musical nuevo, vienen esos featuring, con un par de artistas, al igual, ese ritmo, es un ritmo que, que es un afrobeat, es un afrobeat, es un ritmo que, que tal vez, en el mundo de la música, que nosotros estamos haciendo, ahora me invito, que yo estaba haciendo, que se está haciendo, yo me salgo un chin de mi línea, pero, cuando tú te puedes salir de tu línea, es que tú puedes descubrir, qué talento tú tienes como artista, entiendes, porque cuando tú tienes un solo estilo, es bueno, porque tú te defines una línea, pero yo como, me considero un artista, el tiempo, el trabajo, todo lo que aprendí, de la música, de mi evolución, como artista, me ha convertido, en una estrella, yo soy una estrella, de la música, porque yo puedo hacer, cualquier tipo de ritmo, y me salen bien, porque, yo vengo de una, de una cuna, musical, mi papá, era percusionista, de música, Rez en Pique, de Caz en Paz, el Picharlo, mejor conocido como, Chino Pata Blanca, y esa fue la herencia, la herencia, que mi papá me dejó, mi familia, mi tío, también era percusionista, mi tío Felo, mi tío tocaba con el canario, por 25 años, y miren, que lo conozco, de hace más de 15 años, y ahora que me entero de esto, mi mamá, es una salsera, que le gusta la música, mi mamá, ama la música, esos genes, que yo saqué, de poder, hacer música, así del corazón, ahora, que tenemos, para este año, que tenemos, que tema tenemos, tenemos videos, que tú piensas, que tú tienes, para nosotros este año, yo tengo muchos proyectos, entre ellos, es mi álbum, el de la 30, yo no había dado primicia, de eso, a ninguna entrevistadora, este es el primer espacio, de Presa TTV, gracias por la oportunidad, a todos ustedes, y gracias a ti, Giselle, por la oportunidad, por la trevete, hacemos una entrevista, a aportar, a lo que es mi proyecto musical, este proyecto, no es mío solo, este proyecto, del movimiento, de Nueva York, y del movimiento, de Santo Domingo, porque todo lo que yo, todo lo que yo soy, y como artista, y como persona, se lo debo también, al público, que me da amor, que yo recibo amor diario, y yo también doy amor, entonces, estas son cosas exclusivas, estoy dando, viene mi álbum, el de la 30, mi primer álbum, yo nunca he hecho un álbum, yo he hecho muchos CD, yo hice CD, de Moe por Pila, que fue un CD variado, que yo hice para la calle, hice, la verdadera grasa, mi stay, hice, que más, yo he hecho varios mi stay, yo he hecho varios mi stay, yo siempre hago mi stay, para la calle, casi todos los años, por lo menos tengo como dos años, como no hago mi stay, dos años, algo así, pero yo siempre estoy, constantemente, soltando canciones, la gente pudo escuchar, Tim Bam, pudo escuchar, Morse Mannix, pude escuchar, esa fue la canción, que me dieron la oportunidad, que la gente me conociera, que un público fuera de mi país, que un público fuera de Nueva York, asimilar a la música de Nueva York, que dijeran, los tigres de Nueva York están bacanos, ¿cómo suenan esos tigres? Esos tigres suenan atrás de verdad, suenan bacanos, suenan heavy, me gusta ese flow de los tigres de Nueva York, yo soy parte, al igual que, que Mesilla, que Tali, que Lito, que Capuchino, que muchos exponentes de Nueva York, que hacen música, al igual que yo, música underground, que hacen música calle, yo soy uno de los pioneros, de un movimiento de gente, a mí me gusta hacer objetivos cuando hablo, también le mando saludos, a todos los muchachos, que hacen música, a todos los DJs, que siempre nos apoyan en la discoteca, a todos los camarógrafos, que hacen videos, a todos, las páginas también, les mando saludos, no las puedo mencionar a todos, porque son muchos, pero, por lo menos, vienen muchas cosas buenas, vienen muchos videos míos, viene mi álbum, vienen varios videos, viene un video por ahí, que se llama, Jair el Oculto, viene, que trabajé con, con, KG, KG, KG Piquete, saludo a KG, saludo a Kennedy, saludo a Edi Media, saludo a Payano, saludo a Paul Angraan, saludo a Creafama, saludo a, a Redituyo, saludo a Rodrigo, saludo a todos, esos guerreros, que luchan, que llevan la imagen de los exponentes, saludo a todos los productores, a Nico, a Nipo, a DJ For, a Alemagi, saludo a quien más, a Padrino, a todos los productores, a todo, a todo aquel que ha aportado un grano de arena, a lo que es el movimiento, de música urbana, en el mundo entero, en Nueva York, en República Dominicana, bendiciones, gracias por apoyarnos, gracias por la oportunidad que nos brindan ustedes, gracias al espacio de YouTube Space, por la oportunidad, esta oportunidad que nos están dando, la queremos compartir con Latinoamérica entera, que esta no sea la última, que sean unas de muchas, también que esto sirva de plataforma para muchos ponentes, de Nueva York y de Santo Domingo, que tengan la oportunidad de por lo menos venir, aquí a este espacio, que lo entrevisten, le hagan una buena entrevista, le saquen una buena imagen, y eso es lo más importante, amén, Dios mío, tú te pasas, y hoy no puedo decir más nada, mis amores, él se ponió el show, así que los dejo, aquí DCTV, y hasta la próxima vez, bendiciones, hay pilas de palomas en la calle, que me tienen demas, muchos giles ocultos, que me están odiando, es parte del sistema, cuento para el dinero, por eso en la calle, he visto problemas, para tu el que josea, así como yo, encontré el sistema, estamos triple J, está sintiendo el ki, como en la jacuba, estamos le gustis, planchamos un 15, yo con liban, click, te frenamos feo, te soltamos el click, plop, plop, paloma, este fue el carrafal, irá aquí, ese tigueraje, lo inventamos aquí, todas las conexiones, vienen donde mí, el flow, yo le porto, lo vendemos aquí, ellos se buscaron, y no me buscaron, ellos estaban en hielo, pero ya se aguaron, ellos eran de bronce, en oro se bañaron, se fue al baño de quem, me moví bacano, al final su plato, ya cogió gusano, nunca nos cansamos, nunca divariamos, fue metiendo mano, que nos superamos, los que eran de uno, pero se doblaron, bendiciones para todo el mundo, siganme en mi canal oficial, Guariguai oficial, Guariguai de la Peri, GCTV, follow me, se ganan,